Visítanos en asdetrébol.com, la mayor tienda de magia con los mejores precios. De una carta revelada en una manera muy magica y espucida. Christopher tiene un gran efecto en este momento, hazlo fácil. Es la mejor aplicación de una escritura que aparece visiblemente al lado de una carta. Hay que pensar. Yo fabrico de gimmicks y me gustaría tener esa idea. Gracias a ti, Christopher. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.